1, 2, 1, 2, 3, 4, teclados, 1, 2, 3, 4. Intro En esta mañana adora al Rey de Reyes con todo su ser, con todo su corazón, levante su voz. Y levantamos un altar de alabanza en este lugar. Seas bienvenido en este lugar, Señor. Intro Tu precios alabanza es de aquí, Señor. Dígale, Señor, bienvenido. Bienvenido seas, Señor. Bienvenido a este lugar, Señor. Intro Intermedio 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 Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Adiós mi potente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Gracias por ver el video.